Más de 800 mil venezolanos han ingresado al país en los últimos 15 meses según las cifras de migración Colombia. Todos salieron de Venezuela, huyendo de la crisis social y política. En Cali están en los semáforos, en los almacenes, en restaurantes y hay un grupo alojado en un lote contigo a la terminal de transportes. Sí, Sofi, para muchos es un fenómeno creciente que se le está saliendo de las manos a las autoridades. En Bogotá, por ejemplo, una de cada tres mujeres dedicadas a la prostitución son venezolanas según las cifras de las autoridades. Y los expertos vaticinan que esto puede afectar la economía, pues el dinero que reciben los venezolanos como pago por su trabajo lo están enviando para sus familiares en el vecino país. Veamos la crónica que preparó Alejandro Castrillón. Vienen de todas las regiones de Venezuela. Salieron huyendo de la crisis social y política que se vive en el vecino país. Rosamar llegó a Cali luego de viajar cientos de kilómetros con su pequeño hijo y su sobrina. Pagamos el autobús, nos costó conseguir efectivo hasta San Antonio y de ahí pagamos un bus directo. Y de ahí sí pasamos por Trocha, en Cúcuta. Es fuerte andar así, pidiendo. Ella busca llegar hasta Ecuador, donde se encontrará con su esposo en busca de un mejor futuro para su familia. Para nosotros se nos ha hecho fuerte lo que es la limpieza de uno, todo eso, dormir. Y que también la gente colombiana nos ha ayudado. Juan Carlos Castro viene de Caracas con su primo Franklin. Su discapacidad no ha sido una excusa para avanzar en una larga correría que lo llevará hasta el Perú, donde se encontrará con su padre y hermanas. En medio del cansancio propio del viaje, busca dinero para poder realizarse las cirugías en sus piernas. Ya llevo un mes aquí ya. Mis familias ya me están esperando ya. Gracias a algunas donaciones obtuvo una nueva silla de ruedas que lo motiva a seguir adelante, a buscar una vida mejor para su madre e hija de dos años. Caminé de Maicaba a Rebache. Rebache nos brindó alguna ayuda y llegamos hasta aquí, en bus. Entre 100 y 180 venezolanos se encuentran ubicados al lado de la terminal de transportes, buscando conseguir trabajo o esperando alguna ayuda para seguir hacia su destino final. Cali, por su posición geográfica, es paso obligado para los inmigrantes que cruzan el país en busca de llegar a Ecuador, Perú o Chile. Colaboración de todo el pueblo de Cali, que han traído alimentos, tiques de pasaje para que continúen, medicina, gran variedad de colaboración y donaciones que han traído de corazón, se lo agradecemos con todo el alma. Según datos de Migración Colombia, al mes de junio de este año han entrado al departamento 16.572 venezolanos, ubicando al Valle del Cauca en el noveno puesto de entre las regiones con más ciudadanos provenientes del vecino país. Juan Guillermo Martínez, coordinador de comunicaciones de la terminal de Cali, explicó en qué consiste la ayuda que se le está brindando a los venezolanos que llegan a esa central de transportes. Cuando un venezolano solicita algún tipo de ayuda, lo redireccionamos con nuestra capilla, se les ha facilitado servicio sanitario y se ha coayudado a través de las empresas de transportes con algunos tiquetes para que lleguen a sus lugares de destino. Jesús Espitia es uno de los líderes y voceros de los venezolanos que se encuentran en este campamento en el norte de Cali. Lo primero que necesitamos son tiquetes, tiques de pasajes sin colaboración. Tratamos de no manejar ni agarrar dinero acá porque es muy delicado el tema, pero sí le pedimos que si quiere colaborar que se acerquen hasta acá y agarren a tres, cuatro personas porque tenemos un orden de lista con las personas que van llegando para que haya prioridades de viaje. El subsecretario de Salud Municipal, Nelson Sinisterra, aseguró que esa dependencia también está brindando apoyo a los inmigrantes. A toda población venezolana que consulte a nuestros servicios de urgencia de la República le estamos garantizando la prestación inicial de urgencias como propósito para mantener y salvaguardar la vida de ellos. Estamos garantizándole todo el esquema de vacunación que tenemos disponible en nuestro país a la población venezolana. En el Consejo Municipal también hay preocupación por la creciente llegada de venezolanos a la ciudad. Como colombianos tenemos una duda histórica con Venezuela, en Venezuela hay más de un millón y medio de colombianos, entonces ahora no podemos cerrarle la puerta. Entonces lo que se debe hacer es que si se le va a dar trabajo, se le tiene que dar trabajo en las mismas condiciones que se le da a un colombiano. Entre los caleños las opiniones están divididas. Son seres humanos, son gente que necesita nuestra ayuda, gente que merece una oportunidad. Muy seguramente va a seguir aumentando los niveles de delincuencia en la medida que no haya oportunidad de empleo, ni de trabajo, salud para esas personas. Esa situación no solamente es de los venezolanos, es de todos. Es una situación de orden social, de orden humano. Expertos consideran que el ingreso masivo venezolano al mercado laboral también terminará afectando la economía de la región, ya que un alto porcentaje del dinero que reciben es enviado al vecino país para el sustento de sus familiares. La creciente llegada de inmigrantes constituye todo un desafío social para las autoridades.